Have you ever met someone you could not give my dad? Have you ever... Hello mis Alinovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Me presento, por si no me conocías, mi nombre es Ani Rodríguez y estoy encantadísima de tenerte en un nuevo vídeo. Mis amores, para los que no estáis suscritos, os invito a que la hagáis. Es totalmente gratis, activáis la campanita y así no os perderéis ninguno de mis tutoriales nuevos. Bueno, como habréis visto en el título del vídeo del día de hoy, os voy a enseñar el tag de qué hay en mi iPhone, porque hay muchas aplicaciones compatibles para Android y bueno, pues también para que lo personalicéis igual, ya que sabéis que con Android os lo he enseñado de todas formas. Más adelante os voy a dejar unas cuantas tarjetitas aquí de vídeos, por si sois nuevos y no habéis aprendido a convertir vuestro Android en un iPhone. Así que nada mis amores, antes de nada os invito a que me sigáis también en mis redes sociales. Uso Instagram, TikTok y Pinterest, donde subo unos wallpapers muy bonitos. Si quieres quedarte a ver lo que hay dentro de este iPhone, todos los secretitos que tengo, solamente quédate conmigo porque vamos a comenzar en 3, 2, 1... Mis amores, deciros que esta carcasa la he personalizado yo con stickers y vais a poder encontrarlo en Pinterest y podéis imprimirlo y también en una funda transparente, podéis meterlos dentro por si no queréis dañar la funda, yo las he pegado así, creo que queda muy bonito. Vamos a comenzar con el fondo de pantalla que por supuesto todo lo que haya en este iPhone os lo voy a dejar en un pack para que vayáis y lo descarguéis desde mi página web. Fijaros que también son stickers que los he conseguido en Pinterest. Así que nada, vamos a comenzar con lo que hay dentro. Vale mis amores, ya estoy dentro, ya sabéis usar este calendario en Android, así que esto es personalizarlo así, cambiarle la letra, etc. Sé que sois unos profesionales, pero como os he dicho antes, de todas formas os voy a poner unas tarjetitas aquí por si entra alguien nuevo y no sabe personalizar su Android como un iPhone. Bueno, lo primero que tengo es el calendario, a mí me encanta el color moradito como estaréis viendo. Luego tengo estos widgets que también por supuesto os lo voy a dejar en un pack. Vamos a ir rapidito porque tengo muchas cositas. Tengo el App Store, tengo Messenger, Ajustes, YouTube, tengo Pinterest, que en Pinterest vais a poder encontrar millones y millones de fondos de pantalla que por cierto, ya sabéis, tenéis que seguirme. Y bueno, aquí tengo muchísimos fondos para vosotros que estoy un poquito, que no subo mucho porque todo ahora lo hago en mi página web, pero no os preocupéis que empezaré a volver a subir. Así que nada, mis amores, aquí podéis encontrar cualquier tipo de fondo de pantalla súper bonito. Luego tengo el teléfono, tengo Netflix, por supuesto que es mi vicio extremo. Tengo fotos, luego aquí tengo WhatsApp, tengo TikTok, Facebook e Instagram, que también podéis seguirme en las dos plataformas. Luego pasamos de página y aquí, bueno, tengo este widget que es como tipo kawaii, es muy bonito, me gusta mucho. Ya sabéis también cómo hacerlos, este widget y bueno, este nombre que también sabéis personalizarlo en Android. Yo he querido poner Annie, tenía una frase que ponía love, con el emoji de iPhone así de la luna, de moradito, que también os los dejaré en el pack. Bueno, vamos a comenzar con las carpetitas, que las tengo así. Y bueno, tengo mi banco, que se llama Bankia, tengo calculadora, Bankia Wallet, notas, wallet, recordatorios, Verse, mi Lowy, que es mi compañía telefónica, tengo Chrome, tengo este calendario que es muy, muy bonito. Es súper kawaii, os lo dejaré también en la cajita de información. Todo esto, o sea, aquí podéis hacer de todo y bueno, como podemos personalizar, como he dicho, nuestro Android como un iPhone, vais a poder tener los emojis porque ya sabéis que yo todo eso ya lo he subido anteriormente. Vale, luego tenemos aquí un horario también que es un app para estudiantes, para recordar, pues si tienes algún examen de inglés o tienes que estudiar, yo por ejemplo he puesto inglés, matemáticas, pero aquí podéis hacer de todo. Solamente tenéis que añadirlo, poner el tema que queráis hacer, enlaces, archivos, profesor, tipo de clase, habitación, etc. Y luego aquí podéis personalizarle el color que queráis para que no nos confundamos. Luego tengo esta aplicación que es para controlar tu peso, yo he engordado un poquito, esto tengo que cambiarlo, os lo tengo que decir. Pero bueno, esto está genial porque te mide los pasos, bueno, en fin, muchas cositas, muchas cositas. Esto no hagáis caso, es una cosa mía. Luego escáner, también para estudiantes, etc., para que escaneéis documentos, está genial. Luego tenemos iMod, que es un diario, y bueno, pues aquí podéis poner vuestro estado de ánimo. Esto también es válido para Android. Tenemos, por ejemplo, hoy yo me siento feliz y voy a poner, os quiero, por ejemplo, pero bueno, podéis aquí poner el texto que queráis. Y eso os quedaría así. Y si le dais aquí, ya saldría, pues, como os encontráis, etc., etc. ¿Qué no lo queréis? Borramos, cancelamos y ya está. Os amo bebés, esto lo hice ya en su día también. Vale, pues seguimos con las aplicaciones. Luego tengo Safari en esta carpeta. Ya hemos terminado con esta. Ahora vamos con el transporte público. Pues Movit, Metro de Madrid, Mapas, Google Earth. Bueno, tengo aquí el traductor que no hace aquí. Y bueno, pues tengo Uber porque lo uso muchísimo. Luego, aquí tengo, aunque ponga fotos y vídeos, tengo que modificar esta carpeta. Tengo todo lo que se refiere a YouTube, YouTube Studio, YouTube normal. Este es mi YouTube, por si queréis suscribiros, que es gratis, ya lo sabéis. ¿Y qué más? Bueno, tengo Google AdSense, tengo notas de voz, que es con lo que estoy grabando, porque estoy grabando con un micrófono. ¿Qué más? Aquí tengo, pues bueno, las llamadas, teléfono, mensajes, FaceTime y contactos. Aquí tengo mis dos e-mail, tengo Gmail y el Hotmail normal. En fotos tengo fotos, cámara, que la cámara es una maravilla, de verdad, este teléfono es una maravilla. Que por cierto, no os he dicho el modelo, pero creo que os lo vais a imaginar. Es un iPhone 12 Pro Max. Bueno, seguimos. Google Fotos, que esto viene muy bien, ya sabéis, por si no tenéis memoria en el teléfono. Aquí os va a guardar todo en alta resolución. Luego tengo lo de mi cámara Canon, que esto tampoco lo uso, porque como tengo Mac y tengo iPhone, bueno, lo que hago es pasarlo por AirDrop. Vale, pues luego series. Aquí tengo Google Home, que es para el Chromecast, por si lo quieres conectar a una televisión que no tenga Smart TV. Tengo Prime Video, tengo Apple TV, tengo Netflix y HBO. Tiempo. Bueno, pues aquí tengo el tiempo, tengo los ajustes, tengo el calendario y tengo el reloj. Vale. Seguimos. Aquí tengo el calendario grande, que también ya sabéis que en Android podéis hacer un widget igual, igual, igual que este. Así que solamente es practicarlo. Vale, aquí nos vamos a una aplicación que esto sí que es verdad, que no está en Android, pero Widget Smith sí que recordad que os lo conseguí. Acordaos que os voy a dejar tarjetitas para que vayáis a esos vídeos por si queréis personalizarlo. Pero bueno, yo aquí tengo de todo, de todo, de todo, de todo. Y esto, bueno, es más sencillito que en Android, pero una vez que ya te lo sepas de memoria, va a ser súper sencillo. Los atajos, que es para cambiar los iconos. Luego, color widget no está en Android, pero igualmente podéis personalizarlo con KWGT. Luego, esto no lo es caso porque no lo uso. Esto sí está muy bonito porque es como un, para controlar el tiempo y es estilo kawaii. Es muy bonito. Y lo podéis poner de widget. Esto sí que está en Android y se llama Kuttewater. No me sale, no sé inglés, chicos. Pero bueno, os voy a mostrar cómo podéis poner el widget para que lo veáis. Voy a eliminar este, por ejemplo. Eliminar y voy a poner el que yo os digo. Le dais al más. Es igual, en Android es lo mismo. Y vamos a poner el widget que os digo. Y queda hermoso. Y así quedaría. Ahora mismo no me pega porque tengo el color moradito, pero bueno, para que sepáis que en Android sirve también para poner lo de widget. ¿Vale? ¿Por dónde íbamos? Por aquí. Ok. Vale, tengo Storybit que esto es para que creéis una historia de Instagram, os salga más profesional, como vosotros veáis. Yo, por ejemplo, elijo esta. Le puedo poner música, puedo ponerle todo lo que quiera. Texto, stickers. Bueno, stickers tenéis un montón. Podéis buscarlos. Pero tenéis muchos a este tip que están súper, súper genial. Y bueno, pues os voy a poner las aplicaciones que yo crea que sean importantes en la cajita de información. Así que no os preocupéis. Y nada, bueno, por ejemplo, voy a poner este sticker. Y fijaros qué bonito está quedando. Podéis añadirle texto, música, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos Storycheek que no la uso. Esto es para ordenar tu Instagram. Tampoco lo uso. Esto es una maravilla. También sirve para Instagram. Y os voy a enseñar porque son letras neón que podéis poner. Por ejemplo, voy a poner esta que es gratis. Y si yo quiero ponerle un texto, fijaros qué bonito queda. Podéis agrandarlo. Podéis modificarlo. Poner la frase que queráis. Está súper, súper bonito. Tenéis este también. También podéis modificarlo. Igual que el color. Aquí tenéis muchos colores. Todas estas son gratis. Y mi preferida es esta. Esta es una pasada para las historias de Instagram. De hecho, si queréis poner una foto, también se puede poner. Y sirve para Android. Y bueno, pues en cualquier foto vuestra, para las historias de Instagram, esto viene súper, súper bien. Y se llama Neon Effects. Así que nada, esa carpetita ya la tenemos. Luego tenemos la zona de wallpapers. Que tenemos ZJ aquí. Bueno, no solo hay wallpapers. También tenemos tonos de llamada. Por si queréis cambiar el tono de Android por el de iPhone. Bueno, tenéis canciones de todo. Yo me fijo mucho en los fondos de pantalla porque son de alta calidad. Y está súper, súper bonita esta aplicación. Ya os digo, lo que queráis buscar. Os vais aquí. Y bueno, pues por ejemplo, os voy a enseñar un fondito así bonito. Fijaros qué calidad tiene. También tenéis GIF. Y bueno, podéis bajaros fondos en movimiento, fondos normales, etcétera, etcétera. Vale, Coco Pa no la uso. Mr. Wonderful son wallpapers que tampoco uso. Así que no voy a perder el tiempo. Wallpapers. Estos son wallpapers kawaii. Que también están geniales. Se llama Kawaii Wallpapers. Y también está en Android. Y bueno, aquí tendríamos más. Os voy a enseñar un poquito de cada uno. Fijaros que también están en alta resolución y son una pasada. La verdad, a mí me están encantando muchísimo. Y bueno, también lo podéis usar para widget. Simplemente si os gusta el fondo, le dais aquí y a salvar imagen. A ver si puedo. Salvar imagen. Y ya la tendréis guardada en vuestra galería. Luego tengo Kut Wallpapers también. Aquí tenemos unos buitos súper graciosos, súper coloridos, muy bonitos. Si nos vamos a Kut, vale. Luego tenemos unicornios también. Que es, oh, qué maravilla. De verdad, me encantan estos fondos. Pero fijaros qué bonitos todos los fondos de pantalla. Que también los podéis usar para widget y de la llama. Que me encantan porque son súper, súper, súper coloridos. Vale, pues aquí en esta hemos terminado. Ahora vamos a música. Tengo iTunes Stores. Tengo Amerigo. Que esto no está para Android. Pero os voy a enseñar una aplicación que, Dios mío, o sea, es una maravilla. Porque es igual que Spotify y vais a poder escuchar música online, etcétera. Bueno, vamos a ir primero con Spotify. Que no lo tengo premium. Podcast, Music. Bueno, esto es Apple Music. Lo tenía contratado y lo quité. Esta es la aplicación que os digo. Voy a taparlo un poco para que no me salga el copyright. Y bueno, pues buscar. Puedes buscar de todo aquí. Y esto es como un tipo de Spotify. Es la aplicación que os estaba hablando. Y es una maravilla. De verdad, o sea, tenéis aquí de todo. De todo, chicos y chicas. Y podéis escucharla online, descargaros las canciones, etcétera. Se llama eSound. Y luego tengo Amazon Music porque uso mucho Alexa. No puedo hablar muy alto porque se me despierta. Vale, pues vamos con la siguiente carpeta que es App Store. Y este juego, que este juego no estoy segura si está para Android. Se llama Steve. Y es de un dinosaurio para ponerlo de widget en el teléfono. Vale, vamos con los editores más importantes. No os voy a enseñar todos. Prequel. Tengo ViscoCam, que son los que más uso. Este no lo uso. Este tampoco. Este tampoco. Mixo. Sí que lo uso. Es un editor para que podáis hacer collage. Y de verdad que es súper, súper bonito. Es decir, unas fotos, por ejemplo. Voy a seleccionar esta, esta, esta y esta. Por así decirlo. Y te crea un collage muy bonito. Esta, esta y esta. Y le damos al ok. Y bueno, pues vosotros ya elegís a vuestro gusto cuál queréis. Y queda súper, súper hermoso. Por si queréis hacer miniaturas, etc. Bueno, aquí sale que tenéis que pagar. Pero no os preocupéis que no. No tenéis que pagar. Yo si hago hecho. Lo guardo. Ahora no. Y guardado en álbum. Así de fácil y sencillo. Facetune no lo uso. Esto tampoco, esto tampoco. Ugicam sí lo uso porque es una cámara retro y me encanta. Voy a ver si puedo moverme. Y bueno, esto sería al revés, ¿verdad? Así. Y voy a hacer una foto aquí, por ejemplo. Ahora os la enseño. Dame un segundito. Y os voy a decir cómo sale la foto. Va saliendo un tipo retro. Si yo me meto a laboratorio, así quedaría la foto. Mirad qué bonita. Se lo he hecho a la caja del iPhone. Y bueno, queda muy bonita. Y bueno, según van saliendo las fotos, te va saliendo como un pequeño arcoeris. Así, tipo antiguo. Cujicam es lo mismo. Lo Canon Camera también es lo mismo. Cunicam es lo mismo. Magic Eraser es para que podáis, no os preocupéis por esto, Premium, porque es totalmente gratuita. Vamos a ver la publicidad, si se quita. Y os sigo enseñando. Vale. Bueno, pues esto es reanudar. Vamos a reanudar. Esto es para que le cambiéis el fondo. Mirad mi plaquita. Ay, os amo tanto todo. Gracias a vosotros, de verdad. Os quiero demasiado. Bueno, pues esto lo quería hacer un poco especial porque os quiero hacer un vídeo que tiene que llegar. Lo que pasa es que tengo que trabajar muchísimo en ello. Y bueno, mis amores, pues esto es para quitarle el fondo. Lo cambiáis. Y luego, pues para hacerlo en PNG. En formato PNG. Y ya podéis ponerle el fondo que queráis. Está súper genial esta aplicación. Esto no lo uso. Esto tampoco. Esto tampoco. Tampoco. Luego tenemos PixArt. Que es para usar también como collage. Bueno, conocéis la aplicación. Lo único que tenemos que hacer. Bueno, yo no la tengo premium aquí, pero no me hace falta. Así que os voy a enseñar para lo de Magic Eraser. Que era el editor anterior. Por ejemplo, yo pongo este fondo rosita. Y quiero agregarle, pues, una imagen. Vamos a agregarle la imagen que os he mostrado antes. Con mi plaquita. Ay, qué emoción. Tiene que estar por aquí. Y bueno, pues sería esta. La añadimos. Y fijaros. Ya podemos ponerle el fondo que queramos. Y como queramos. Y queda súper, súper bien. Aplicamos. Siguiente. Nada, nos dice que seamos premium. Pero no os preocupéis. No hay ningún problema. Guardamos. Y guardamos en descargar foto. Y ya la tendríamos en nuestra galería. Y esto no lo uso. Vale. No uso nada de esto. Luego, editores de vídeo. Tengo Videostar. Que, bueno, si buscáis en YouTube. Vais a encontrarlo premium seguramente. Lo que yo no puedo subirlo. Porque no, YouTube me puede sancionar y no, no quiero. KineMaster. Ya sabéis que también en Android está. Son editores de vídeo. InShot. Luego tengo KiraKira. KiraKira es para hacerle brillo a las fotitos, a los vídeos. Por ejemplo, le voy a poner este tono. A ver. A la cajita. A ver. Darme un segundito. Que lo pongo por aquí. Y a ver si lo podéis apreciar. A ver. Si yo quiero grabar un vídeo. A ver si hay algo. ¿Ves? Ahora grabo el vídeo. Estoy grabándolo, estoy grabándolo. Y mirad qué bonito. Permitir acceso a todas las fotos. Fijaros cómo brilla. Esto, bueno, pues es para las pulseritas. Para los colgantes. Bueno, para todo lo que queráis. Y queda precioso. Esto no lo uso. Esto tampoco. Y bueno. VHSK. Es un editor de vídeo. Donde grabas cosas pues antiguas. Tus vídeos pueden ser antiguos. Etcétera. También te dice que pagues. Pero es mentira. No hace falta pagar. Y fijaros. Cómo saldría el vídeo. A ver. Si se aprecia bien. Si se aprecia genial. Y así sería. Si pasamos a la siguiente carpeta. Os voy a dejar también una tarjetita. Porque os hago una review. De todos estos juegos. Donde vais a poder apreciarlos mejor. Porque juego un poco a cada uno de ellos. Y son súper adictivos. Deciros que Self Care. Ya está disponible para Android. Lo único que tenéis que poner es. Bueno. Este simbolito. Os lo voy a acercar un poquito más. Para que lo veáis. A ver si se enfoca. No se enfoca. Hola. Hello. ¿Qué pone ahí? Vale. Bueno. Pues. Todos estos juegos. Os voy a dejar el enlace. Para que los echéis un vistacito. Que están súper súper chulos. Y son súper adictivos. Vale. Pues vamos con la siguiente carpeta. Vamos con la siguiente página. Esta foto también. Chicos y chicas. Uy. Había un pelito ahí. Os la dejaré en la cajita de información. Junto con un pack de wallpapers. Os voy a dejar unos cuantos diferentes. Para que veáis. Si queréis personalizarlo de otra manera. Etcétera. Bueno. En esta carpeta tengo todas las redes sociales que tenía aquí al principio. Porque estas las he modificado con estos iconos. Que por cierto. Los vais a poder encontrar todos en Pinterest. Es muy fácil de buscar. Y bueno. Pues aquí tengo Telegram. Twitter. Instagram. Snapchat. Tiktok. Tiktok. Whatsapp. Facebook. Weherit. Pinterest. Y esto. Bueno. Es una aplicación que ya no me deja usarla. Es para saber quién te sigue. Quién te deja de seguir. Pero no es gratuita. Luego aquí tengo una carpeta. Que es para pedir comida a domicilio. Y bueno. Tengo Use Heat. Luego tengo consejos. Casa. Libros. Que esta no la uso absolutamente para nada. Estilo de vida. Tengo Smart Life. Tengo lo de Amazon Alexa. Que es para controlar mi Alexa desde aquí. Y esto es para un reloj. Que es una imitación del Apple Watch. Porque para mí no es necesario tenerlo. No me interesa. Aquí tenemos más comida. To go to go. Que yo no sé si eso estará en vuestros países. McDonald's. Y Burger King. Que es un vicio que tengo extremo. Luego en salud. Esta te viene con el iPhone. Y esta es para controlar tu menstruación. Se llama Flow. Y es una maravilla. Porque bueno. También te dice cómo te encuentras. Y según cómo te encuentres. Pues te va dando consejitos. Etcétera. Y bueno. Te controla un poquito. Pues tu ciclo menstrual. Está muy bien. Nada. Esto es de aquí. De Madrid. Luego tengo Shopping Online. Que es Wallapop. Y Amazon. Que son compras online. Y luego Shopping. Que tengo también para compras online. Tengo Mango. Pinky. Estadivarius. Kiabi. Splintil. Zara. Esto no sé qué hace aquí. Inside. Desigual. H&M. Chizismo. Sephora. Chanel. Que en Chanel lo compro porque soy pobre. Glamour España. Kiko. Bueno. No sé qué hace aquí. Vogue porque es una revista. Sería porque es negro el icono. Y lo tendría aquí a juego. No lo sé. O Sheep. Bershka. Y ya estaría. Y aquí esta carpeta no la uso absolutamente para nada. No sé qué pinta aquí el Messenger. Pero bueno. Y ya estaría. Luego aquí tengo la biblioteca de aplicaciones. Que por cierto chicos y chicas. Ya sabéis también que en mi canal tenéis para Android lo que es el launcher. Con la biblioteca de aplicaciones. Que también os lo dejaré en una tarjetita. O también podéis pasar para no dejaros tantas tarjetitas. En mi canal. Lo vais a tener con app library. Y también podéis tenerlo con los emojis de iPhone. Y nada mis amores. Así serían mis secretitos que tengo aquí dentro. Las apps que os he recomendado están súper súper geniales. Y son válidas para Android y iPhone. Sobre todo la de música chicos y chicas. Que se llama Sound. Es igualita igualita que Spotify. Por favor echarle un vistacito. Os la voy a volver a poner para que veáis. Os voy a hacer un poquito de zoom. Y es esta de aquí. ¿Vale? Por si se me olvida ponerlo en la cajita de información. Y nada mis amores. Pues ya estaría todo lo que tengo en mi iPhone. No sé por qué se ve tan oscurito ahora. Es que hace mucho sol aquí. Va cambiando el tiempo. Así que nada. Esto sería lo que hay en mi iPhone. Aquí me despido. Espero que os haya gustado muchísimo. Y bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Sabéis que cualquier sugerencia. La podéis dejar en la cajita de comentarios. Y vuestros deseos son órdenes para mí. Así que nada. Os mando un besito muy grande. Y os quiero con todo mi corazón. Bye.